Y el sapucerí de arriba que se escucha bien fuerte Y los hoteles y los hoteles van los milas Y donde está el más fiestero de la pista, eh? Levantando las manos bien arriba a quien le guste la cora Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? Arriba, arriba, arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!